Una vez definido el concepto de fuerza intermolecular y después de haber presentado algunas situaciones prácticas, dichos experimentales que justifican la importancia de su estudio, vamos a continuación a entrar en lo que sería explicar la naturaleza de dichas fuerzas. Para ello comenzaremos revisando los conceptos de molécula polar y apolar, posteriormente distinguiremos entre dipolos permanentes, instantáneos e inducidos y posteriormente, a partir de estos conceptos, podremos clasificar los distintos tipos de fuerzas intermoleculares y distinguir los factores que afectan a su intensidad relativa. Recordemos que hay moléculas donde, bien porque no hay diferencia de electronegatividad entre los átomos enlazados y los enlaces son homopolares, o bien porque existiendo enlaces heteropolares, porque hay elementos de distinta electronegatividad, los momentos dipolares de enlace se anulan entre sí, cuando se cumple una de esas dos circunstancias, la molécula presenta una distribución de carga negativa completamente asimétrica, no hay una zona con mayor predominio de carga negativa o positiva. Sin embargo, en otros casos, por ejemplo, si consideramos la molécula de cloro de hidrógeno, la diferencia de electronegatividad entre ambos elementos hace que ese enlace, que es el único que existe en la molécula, al secreto polar, dé lugar a una diferencia de carga en ella, que hay una zona de predominio de carga negativa y otra zona con una carga parcial positiva. En el caso de la molécula de agua, por ejemplo, esa polaridad se debe precisamente a que los enlaces hidrógeno-oxígeno forman un ángulo entre sí, de modo que los momentos dipolares de enlace no se anulan, dando lugar a una asimetría en la distribución de carga eléctrica. Hay una zona de predominio de carga negativa y otra zona de predominio de carga positiva. Bien, cuando una molécula es polar, podemos decir que presenta un dipolo permanente, es decir, como comentaba anteriormente, existe una zona con carga parcial positiva y otra con carga parcial negativa. Evidentemente, esto significa que dichas cargas eléctricas podrán interactuar electrostáticamente y eso será muy importante a la hora de explicar cierto tipo de fuerzas intermoleculares. Bien, en las moléculas apolares, sin embargo, ocurre que, debido a cómo están distribuidos los electrones en la corteza atómica, puede haber en un momento determinado, de forma transitoria, un desplazamiento de carga negativa, de modo que, insisto, instantáneamente exista un predominio de carga negativa en una zona u otra de la molécula, con lo cual vamos a tener lo que denominamos un dipolo instantáneo. Estos dipolos insonotáneos, aunque van a dar lugar a interacciones relativamente débiles, pueden llegar, como veremos posteriormente a través de algunos ejemplos, a interacciones muy fuertes, de modo que van a explicar, por ejemplo, por qué determinadas sustancias son sólidas cuando existen simplemente fuerzas entre dipolos instantáneos, fuerzas denominadas de London. En este ejemplo podemos ver cómo esos dipolos que se generan instantáneamente pueden interactuar entre sí y dar lugar a esas pequeñas atracciones a las que me refería. También puede ocurrir que, cuando una molécula polar interactúa con otra polar, sea capaz de inducir un dipolo en esta última. De hecho, por ejemplo, si consideramos la molécula de agua y la de oxígeno, los electrones de la molécula de oxígeno pueden ser repelidos por la carga parcial negativa de la molécula de agua, con lo cual estamos generando un dipolo que podrá interactuar con el dipolo permanente de la molécula de agua. Bien, de este modo podemos entonces clasificar las fuerzas intermoleculares según el tipo de interacciones que las producen. Tendríamos en primer lugar las interacciones entre dipolos instantáneos van a dar lugar a las denominadas fuerzas de dispersión de London y, en principio, son las más débiles, aunque, como veremos posteriormente, al depender del número de electrones de la molécula, pueden llegar a ser relativamente intensas. Posteriormente tendríamos interacciones entre dipolos inducidos, los que se generan precisamente cuando una molécula con dipolo permanente interactúa con una molécula apolar y, posteriormente, tendríamos las interacciones entre dipolos permanentes, es decir, entre moléculas que son en sí mismas polares. Los puentes de hidrógeno son un tipo de fuerza intermolecular que podríamos considerar como un caso extremo de interacciones entre dipolos permanentes. De hecho, si consideramos la intensidad relativa de las mismas, podemos ver que los puentes de hidrógeno son realmente más intensos, tanto con respecto a las interacciones entre dipolos permanentes como a las interacciones entre dipolos inducidos y, sobre todo, con respecto a las fuerzas de London cuando se trata de moléculas pequeñas. En conjunto, todas estas interacciones ocasionadas por la existencia de dipolos se denominan genéricamente fuerzas de Van der Waals. Vamos a ver, por ejemplo, comenzando de menor a mayor intensidad cómo actúan dichas fuerzas intermoleculares. Comentaba que las fuerzas de London son muy débiles pero, cuando el número de electrones es muy elevado pues pueden llegar a ser suficientemente intensas. Por ejemplo, en el propano, molécula polar las fuerzas intermoleculares de London son relativamente pequeñas son muy pequeñas y, de hecho, el propano en condiciones normales está en estado gaseoso necesitamos licuarlo para poderlo envasar. Sin embargo, en el gasoil, que sigue siendo un hidrocarburo pero con 12 carbonos, nosotros tenemos una sustancia en estado líquido e incluso cuando ya tenemos una molécula más grande de 20-40 átomos de carbono como, por ejemplo, la que constituye la parafina tenemos una sustancia típicamente sólida. Retomando los problemas que habíamos suscitado en la presentación anterior podemos ver ahora cómo se produce la interacción entre el oxígeno y el dióxido de carbono con el agua. La molécula de agua es un dipolo permanente e induce dipolos tanto en la molécula de oxígeno que en principio es apolar como en la molécula de CO2 que también es apolar pero que pueden presentar en ambos casos dipolos inducidos. Si consideramos moléculas en sí mismo polares tendremos interacciones entre dipolos permanentes podemos, por ejemplo, comparar la acetona con el butano el número de electrones en la molécula y la masa molecular pues son muy similares sin embargo la molécula de acetona es un dipolo permanente interactúa entre sí por fuerzas electrostáticas mientras que el butano por ser una molécula polar solamente puede interactuar mediante fuerzas de londón. La acetona es un líquido y herve a 55 grados a temperatura ambiente es un disolvente muy conocido mientras que el butano es un gas. Por último dentro de la descripción de las distintas fuerzas intermoleculares vamos a estudiar los enlaces por puentes de hidrógeno. Tienen una importancia desde el punto de vista sobre todo biológico muy importante y son fuerzas intermoleculares que se establecen cuando el hidrógeno está enlazado con átomos muy electronegativos como oxígeno, nitrógeno y flúor. Si comparamos las energías de enlace entre los puentes de hidrógeno y los enlaces covalentes podemos observar que evidentemente un enlace covalente es mucho más fuerte que un enlace por puentes de hidrógeno. Ahora bien en moléculas sencillas por ejemplo las fuerzas de londón estarían entre un 0,1 y un 0,001% de la energía correspondiente a los enlaces covalentes de esa molécula. Por tanto nos podemos dar cuenta de este modo que aunque el enlace por puentes de hidrógeno es mucho menos intenso que un enlace covalente lo es mucho más que las fuerzas de londón cuando se trata de moléculas insisto sencillas. En este ejemplo podemos observar como se establecen por ejemplo también en el amoníaco los enlaces por puentes de hidrógeno. El par electrónico no enlazado del nitrógeno puede interactuar con los átomos de hidrógeno de moléculas vecinas de amoníaco estableciendo esos enlaces por puentes de hidrógeno que explican pues como el amoníaco realmente es un gas pero fácilmente licuable simplemente por compresión. Bien en resumen hemos revisado los conceptos de molécula polar y apolar hemos definido también lo que son dipolos permanentes instantáneos e inducidos y todo ello nos ha permitido clasificar las fuerzas intermoleculares. Bien en el siguiente ejercicio vamos a repasar estos conceptos y para ello vamos a plantearnos concretamente que fuerzas intermoleculares predominan en cada uno de los siguientes sistemas materiales y digo predominan porque es importante tener en cuenta que las fuerzas de London van a existir siempre independientemente de que existan interacciones más intensas es decir no son excluyentes por ejemplo el liolíquido una disolución de etanol en agua una mezcla de bromo en agua y una mezcla de acetona y de clorbetano vamos a ver en cada caso qué fuerza intermolecular actúa entre los átomos de helio el helio es una molécula monoatómica solamente pueden existir fuerzas de London ya que son moléculas completamente apolares por ejemplo entre el etanol y el agua las interacciones son típicamente puentes de hidrógeno aquí hemos representado el puente de hidrógeno que se establece entre el oxígeno del agua y el hidrógeno del grupo hidróxilo del alcohol por ejemplo entre el bromo y el agua cuando preparamos por ejemplo en el laboratorio agua de bromo lo que se establece es una interacción entre un dipolo permanente en el agua y un dipolo que se induce en la molécula de bromo que es apolar por último entre el diclorometano y la acetona que son moléculas polares y por tanto dipolos permanentes lo que existen son interacciones electrostáticas entre la parte con carga parcial negativa y la parte con carga parcial positiva de las moléculas de manera que existe entre ellas una interacción relativamente importante de manera y la parte